Ay, se yucata esa gordita, cuando yo la veo caminar Ella se pasa frente a casa, dos oro, pata, mala y calza Mira poco su panza esa gordita, cuando yo la veo caminar Ella parece un globo loco, cuando come la empanada Ya no le importa nada Empanada de jamón, de pollo y de queso Pa, pa, puré de papa Pa, pa, apucutú pa' cantar Apucutú pa' cantar El productor que canta Johnny Lovie Le estoy echando el ojo a esa gordita, se pasa comiendo en la cocina Pero siempre ella trota en la ciclovía, caco ella en la pica, la coisina Ella quiere ese pastel, que se vende en la esquina También un Villarroel, la tortilla le fascina, le fascina Y se yucata esa gordita, cuando yo la veo caminar Ella se pasa frente a casa, dos oro, pata, mala y calza Mira poco su panza esa gordita, cuando yo la veo caminar Ella parece un globo loco, cuando come la empanada Ella no le importa nada Ay, se yucata esa gordita Se yucata esa gordita Ay, ya no le importa nada Gente Music Gordita